bueno muchachos bienvenidos a otro vídeo del canal en esta ocasión tenemos un poco de info interesante de Jeepers Creepers 3 la cual al parecer su premier principal fue cancelada debido a las protestas como sabrán este hemos esperado esta tercera película Jeepers Creepers por muchos muchos años y al fin va a llegar el estreno por fin pero debido al pasado tan turbio de este director este Víctor Salva han salido protestas al respecto contra el estreno lo cual me parece una revenda idiotez pero la gente al parecer no olvidan están traumados el director bueno ya estuvo en la cárcel otras voy a contar un poco más pero se me hace idiota esto ya pasó y esta película de Jeepers Creepers la tercera no tendría que ser afectada por esto o sea le hubieran reclamado antes porque esto ahorita eso me parece una idiotez no porque esto ahorita porque porque no lo hicieron antes y esto está afectando el estreno de la película lo cual a todos los que somos fans de del creeper queremos ver la tercera parte y lo hemos esperado tanto tiempo me parece una patada en las bolas que no nos den una oportunidad debido a protestas inútiles de algo que el pobre ya pagó pero bueno les voy a hablar un poquito más de la info que investigué mucha gente me mandó el link y me mandó distinta información diferentes lados así que recopiló un poco de todos lados para formar esta info la cual creo que está bastante interesante y bueno el evento y la primera originalmente estaba planeada para el 13 de septiembre en el Chinese Charter de los ángeles y la cual ya está totalmente vendida los boletos se vendieron por un sitio web llamado fandango y ya estaba todo agotado ya no había nada este los boletos se vendieron en cuestión de días no hubo oportunidad para que más gente este pudiera adquirirlos y lo cual dice que hay mucho interés en la película y lo cual es evidente no hay muchísimos fans no solo en eeuu en todo el mundo que están esperando la película entonces obviamente si esa es la premiere ya estaba estipulada para el 13 de septiembre y se vendieron rapidísimo porque todo el mundo lo espera no en este evento este evento iba a ser un evento especial en el cual se iba a transmitir la original jeepers creepers y después jeepers creepers 3 que vendría a ser la secuela directa de la de la original es decir que jeepers creepers este el orden sería jeepers creepers 1 jeepers creepers 3 y luego jeepers creepers 2 no porque ya ven que pasaba cierto tiempo de la 1 a la 2 este es en medio de la de entre de entre estas dos mostrando a unos cazadores no que quieren atrapar al creeper yo di en un vídeo pasado que luego se los voy a recopilar una reseña pero al parecer esa reseña es del guión de la cuarta película que también ya les comentaré más adelante entonces la basada en esta es cuando los unos cazadores quieren ir contra el creeper y si es en medio de la trama de la de entre de la 1 y la 2 es como una especie de midcuela más en medio bueno en este evento iba a estar el elenco de las tres películas este presente lo cual iba a ser súper cool imagínate vea el elenco de la primera de las de esta nueva película y de la segunda todos juntos en el evento iba a estar súper chido para los que son verdaderos fans iba a estar muy cool sin embargo tras sufrir infinidad de protestas dirigidas directamente al Chinese theater por presentar la película allí han decidido mejor cancelar la transmisión para no afectar su reputación es decir que no es la compañía productora de la película la que está cancelando la premier ni tampoco este gente ajena es simplemente el cine porque las protestas fueron hacia el cine no por el no por la película ni por el director si pero fueron directamente contra el cine lo cual si le afecta a la compañía porque porque si exhiben la película después no se la van a acabar y toda esta gente va a ir en contra del cine con del cine y el cine no tiene la culpa tampoco pero bueno el cine envió un mensaje a todos los que ya habían comprado su entrada mencionando lo siguiente que es una especie de carta de disculpa bastante interesante no que ellos se se alejan no de 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 admitir que ellos tienen la culpa no pues obviamente ellos lo hacen simplemente para no machar su reputación y decía la carta lo siguiente querido y estimado cliente queremos informarle que debido a eventos fuera de nuestro control la transmisión de jeepers creepers y jeepers creepers 3 que se va a realizar el 13 de septiembre de este 2017 ya no se llevará a cabo en el tcl chinese seats theater este nos disculpamos por las inconveniencias que esto le pueda ocasionar ya estamos trabajando con el sitio fandango para realizar el reembolso directamente por lo cual éste aparecerá en su cuenta en los próximos días además de esto nos gustaría ofrecerle algunos pases gratis los cuales podrán hacer activos en su próxima visita mostrando este email de nuevo nos disculpamos por el inconveniente es decir que el cine mejor digo sabes que no quiero problemas regresas el dinero y cancelamos el evento y este y de plano para no quedar mal les voy a dar unos pases gratis para que entren a otra función cuando ellos quieran no ese cine es muy famoso en los ángeles la mayoría de las premieres importantes de todo tipo de películas se hacen allí porque ya es como dicen que la película que se estrenan allí le va muy bien entonces como que es un lugar como de culto a pesar de que no es un cine como del todo muy lujoso pero está en el mero en el mero este en los meros ángeles en hollywood no y si es han hecho infinidad infinidad de de premieres allí de de distintas películas y iba a estar muy interesante que fuera ir a la premier pero parece el cine digo sabes que a mí no me interesa yo no quiero meterme en pedos y mejor me largo no y bueno hablando un poco más del pasado de este pobre director de victor salva en 1988 él fue condenado por obligar a un menor de edad en este caso a nathan winters si era nathan winters creo este de tener sexo oral con él mientras trabajaba en la película de terror llamada clown house una película que a mí me gusta de hecho la película pero pobre niño no si lo estaba obligando a que le hiciera ya otras cosas se me hace un poco fuerte en otros reportes que yo había leído decían que el niño era mutuo o sea que lo hacían entre lo hacían ambos pues y este parecía no estar muy este inconforme pero bueno yo no sé obviamente es pedofilia verdad pero bueno este el director tenía todos los encuentros sexuales que tuvo con el niño grabados en vídeo eso sí está como que bien friki como se le ocurrió pero esto a la vez sirvió de evidencia en la corte utilizaron todos los vídeos que él grabó del loco y lo hizo los los utilizaron en la corte es decir que esos vídeos a lo mejor todavía existen entonces por eso existe esta polémica porque las pruebas están ahí todavía tangentes luego se le hicieron 11 cargos por el abuso sexual y se le encontraron culpables solamente cuatro de estos no sé haber tenido muy buen abogado para poderle quitar tantos cargos hicieran 11 y terminó nomás con cuatro que se iban a hacer un montón de años en la cárcel nomás terminó con cuatro este es decir todos los no les no le quita de ser culpable fue culpable y lo cual le dio 18 meses en la cárcel de tres años que originalmente se le habían sentenciado si su sentencia original fue de tres años y solamente duró 18 meses esto debido a su buen comportamiento no es cuando tienes un comportamiento en la cárcel el abogado pelea por reducir la condena por reducir la condena y al final terminó nada más con 18 meses que es casi dos años no entonces pero pagó si estuvo en la cárcel hizo mal y bueno se entiende desde entonces no se le ha cachado nada más al director ok en el guión de esta película se le cacharon algunos ideas raras de poner a una niña que era abusada por su padre y ese tipo de cosas que la verdad él no debería meterse en esas cosas y al final no quedó este aspecto en la película al parecer no no estoy seguro a lo mejor sí porque yo tenía una sinopsis distinta pero creo que no había en esa parte espero y no y eso es lo que molestaba mucho a las personas que seguía teniendo esa mente retorcida pero bueno él ya pagó en la cárcel y creo que bueno deberían olvidarse de ese aspecto me supongo malo que no hubiera pagado es lo que yo digo no si no hubiera estado en la cárcel no hubiera pagado nada pues lo entendería bueno pero por este motivo mucha gente estaba boicoteando esa tercera entrega de Jeepers Creepers a pesar que el director ya pagó por sus hechos y es decir si ya estuvo en la cárcel él después hizo más películas hizo una película esta de del mono este este de disney que era toda el blanco es energía total creo que se llamaba donde corría un rayo y un mono blanco raro maquillado totalmente de blanco él dirigió esa película para disney eso fue después de clown house y después de que saliera de la cárcel y después ya años después hizo Jeepers Creepers la primera y la segunda hizo otras cosas y me parece como que medio tonto que hasta ahora le estén reclamando el promotor de este corey davis que estaba organizando el evento de esta primera de Jeepers Creepers 3 este mencionó que él no tenía la culpa no es que davis no tiene la culpa pues puesto que no es no es que no es este caso de él no el preneba que la primera fuera lo mejor posible que fue una primera mundial con el elenco y que esto ya estuviera muy bien realizado él ya realiza este persona corey davis ya realizado premieres antes de muchas películas reuniendo a todo el elenco original es alguien muy conocido en hollywood y estaba haciendo todo el trabajo posible para que esta premier fuera lo mejor pues al final no se puede realizar no este como recordarán hace unos días se confirmó el estreno no fue súper notición lo que confirmaron el estreno para el mes de septiembre de sorpresa no tenemos ni trailer todavía y aún así ya confirmado del estreno y esto no va a cambiar o sea no va a ver premiere mundial pero la película aún va a salir en los cines que la quieran poner el único problema es que por ahora no hay lanzamiento ni en méxico ni en más países de latinoamérica sudamérica ni nada este aún no hay compañías interesadas yo le pregunté a corazón films y otros más si ellos iban a aventar traer la película para acá pero parecer todo el mundo tiene miedo de que se les relacione con este director por la pedofilia o sea me parece una idiotez no es como un temor muy grande de críticas y todo tipo de cosas que prefieren mejor evitarse entonces a lo mejor la película no va a llegar a cines lamentablemente no va a llegar a cines pero si está confirmado su lanzamiento en plataformas digitales o sea la idea principal de la película era lanzarla en digital ya que los cines no se negaron a transmitirla su ahora su idea es lanzarla directamente en formatos de venta en línea este casero o en dvd me imagino blu-rays y esa es su idea no lanzar directamente en vídeo que lo cual no se me hace mal esto pasa con películas como chucky la próxima película de cult of chucky se lanza directamente en vídeo no va a haber transmisión en cines porque está hecha para este formato se hizo con poco dinero entonces quiere decir que es más viable que se lanza directamente al formato de casa y bueno esto va a pasar igual la película está programada de jeepers creeper stress está programada para que llegue a finales de septiembre principios de octubre como para que llegue en halloween como no va a llegar en cines y es probablemente que no la veamos en cines va a ser va a ser verla en casita este comprarla digitalmente y bueno verla y disfrutarla no y bueno como saben ya está planeada también una cuarta película este entonces todo dependerá de que también le vaya a esta tercera hay que apoyarla cómprenla legalmente si pueden cómprenla legalmente para que le dé un futuro a la franquicia y que este director pues a pesar de que hizo cosas malas pues salga adelante porque pues tiene que salir adelante no y queremos ver más películas de jeepers creepers claro no hay nadie más que las pueda hacer porque él es el creador entonces si no tiene buenas ventas pues no podría continuar y esperemos no le afecte toda esta polémica que yo creo que si le va a afectar porque también tener tanta gente en su contra no va a ser nada fácil pero bueno los fans podemos salvar todavía jeepers creepers no bueno y en fin este me gustaría escuchar su opinión al respecto no que opinan no de esta polémica si es muy tonta si creen que hay mucha gente que está en que está a favor de que lo de que lo que sigan castigando por ser un pedófilo que eso nunca se olvida hay gente que es así se entiende y este no se discute y también hay gente que dice bueno que eso ya quedó en el pasado y ahora lo que sigue no que yo yo soy más como de ese punto de vista no él ya pagó estuvo en la cárcel tú crees que no le fue que no le fue mal claro que le ha ido muy mal entonces supongo que ya pagó y la gente paga todo en vida y este me gustaría escuchar que comentan al respecto no que digan que si esperan mucho la película si no les importa un comino y quieren que la película llegue ya también comenten lo que también es algo muy este muy válido y también bueno me gustaría escuchar todos sus comentarios al respecto no olviden suscribirse al canal para tener más info este en cuanto hay un taller de jeepers creepers lo voy a compartir aquí o lo voy a revisar o hacer un review o voy a hacer algo porque es algo muy muy esperado entonces suscríbanse activen la campanita para ver los distintos contenidos se agradece que compartan los vídeos se agradece que den like a los vídeos esos esos es muy importante para que el canal siga creciendo este llegar a más gente y bueno esto hace que pueda conseguir más cosas por ustedes y bueno ya veré si pasa algo con jeepers creepers a lo mejor puedo regalarles algunas digitales vamos a ver el chiste es que me que ayudan al canal compartiendo los vídeos suscribirse recomiéndonos con sus amigos eso se agradece mucho y bueno muchachos esto sería todo por esta ocasión nos vemos en la próxima entrega para ver el chiste para ver el chiste